Hola a todos, gracias por venir. Gracias al equipo de Nuria por invitarme. Estoy muy contento de ser parte de esto, de iniciativa para acercar datos a la población. ¿Quiénes de vosotros trabajáis con datos en cualquier fase? ¿Y quiénes trabajáis en comunicación? Esta charla es sobre el hueco que hay entre ambas cosas, entre llevar los datos a la comunicación al público y sobre todo cómo lo hacemos nosotros en el grupo de análisis y visualización de datos del BSC. Antes de eso, el BSC, el Barcelona Supercomputing Center, es un centro de investigación público español que además de acoger investigadores en varias áreas, tiene a Marenostrum IV, que es el superordenador más potente de España, el octavo de Europa y el veintinueveavo del mundo, al menos hasta el mes pasado, este ranking se mueve mucho. Si no lo habéis visto todavía, os invito a conocerlo, es muy fácil, solo hay que entrar a la web y planificar una visita, vale la pena. No es el más potente del mundo, pero debe ser primero o segundo más bonito del mundo porque está dentro de una iglesia. Y la visita vale la pena. Así que si no lo conocéis, os invito a ir a verlo. En el grupo de análisis y visualización de datos, somos un equipo multidisciplinar de diseñadores, los de arriba, diseñadores, analistas de datos y ingenieros de software, que trabajamos en una variedad de proyectos que somos agnósticos en cuanto a datos. Trabajamos con todo tipo de datos que vengan de... Trabajamos mucho con datos científicos, pero también hacemos algunos proyectos con datos de tipos sociales u otros. Pero los he separado en tres patas, digamos, por la forma que toman. Hacemos interactivos para comunicación a público general, aplicaciones interactivas para técnicos, en la forma de dashboards o herramientas de soporte a la decisión. Y también hacemos películas e infografías para comunicación, tanto para un público técnico como para uno general. Por detrás de todas estas, siempre hay un trabajo de análisis y procesado de datos. Y además hacemos algunos proyectos que no voy a mencionar hoy, menos, que son solo de análisis de datos, de predicción o identificación de métricas y cosas así. Los voy a hablar de tres proyectos que son representativos de esas tres formas de presentarlos. Y en el camino, pues, hablaré de algunas de las estrategias que usamos para comunicar datos. El primero es Sonomap. Es una instalación híbrida de realidad virtual y visualización 2D convencional del ruido en Barcelona que presentamos en el Sonar... Ah, igual debería usar el micrófono, ¿me oís? Sí, vale. No sé si eso está de adelante. Ah, bueno, yo sigo. La presentamos en Sonar más D en 2017. El Sonar más D es una parte del Festival de Música Sonar que tiene lugar durante el día y que es una iniciativa para juntar arte y tecnología, básicamente. Vamos allí desde 2013, era 14, y hacemos proyectos que empezaron siendo más lúdicos en los que probamos cosas que nos gustaría aplicar luego a proyectos que pagan el alquiler, básicamente. A nuestros proyectos, a los proyectos de investigación europeos a los que estamos ligados o a los proyectos comerciales. Hicimos esta visualización del ruido en la ciudad porque es un tema... ¿Tengo que usar el micro? Audio está segura. Venga. ¿Qué me vais a ver? ¿Tengo que usar el micro? Vale. Sí, ahí. Porque es un tema candente, también porque en esa época, pues, bueno, lo seguimos teniendo. Trabajamos en un espacio abierto y hay un ruido infernal en la oficina, entonces algunos estamos más sensibilizados al tema que otros. Entonces, pues, nos dio ganas de hacer esto. Y además, ¿por qué podíamos hacerlo con datos abiertos? Los datos abiertos quiere decir, no solo que son accesibles, que te los puedes descargar, sino que además ya vienen estructurados. Es una de las grandes ventajas que tienen. Entonces, tienen una facilidad para el análisis, el procesamiento y luego la visualización, que no tienen otros tipos de datos accesibles como, pues, no sé, Twitter o Facebook, que se acceden a través de APIs propietarias. Entonces, esto era un experimento híbrido en el que mostrábamos, ahí va. Este es nuestro stand en el Sonar, este de aquí. Teníamos esta visualización sobre un mapa de cómo cambiaba el ruido en Barcelona según las horas. Ahora os explicaré cómo codificamos y todo esto. Y además teníamos un par de, unas gafas de realidad virtual, unas óculos, en las que una persona podía navegar por encima de la ciudad. Tenía los controles para poder flotar por encima, moverse y según se movía, iba viendo y oyendo los ruidos que debería haber en esa zona concreta a esa hora en la que estaba. Lo que hicimos para este proyecto es construir un modelo de ruido en el que mezclábamos fuentes heterogéneas de datos abiertos, pero también algunos modelos propietarios. Y las dos aplicaciones, la visualización con los datos completos, que era solo visualización que se proyectaba aquí, y la aplicación de realidad virtual. El modelo de ruido lo hicimos usando un mapa estratégico del ruido de la Generalitat y además datos del tráfico del Ministerio de Fomento, del ayuntamiento, datos también de actividades en la ciudad, por ejemplo, donde hay obras, donde hay aeropuertos, donde hay estaciones de bus, lugares en los que pueda haber ruido. Y además los datos de sensores medidos en decibelios del ruido que hay en algunas calles de Barcelona. Todo esto lo combinamos para hacer este modelo de ruido nuestro y un modelo de propagación. Los datos nos decían dónde había ruido de forma puntual, aproximada o media, y nosotros lo que hicimos fue propagarlo para hacer esta propagación del ruido por todas las calles de Barcelona, que vendría a ser esto de aquí. Esta es la visualización, este es un vídeo en bucle. Aquí codificamos. Hicimos una clasificación de todas las variables que teníamos en estas cinco de aquí, en tráfico, industria, leisure y construcción, que eran como las más representativas del ruido en Barcelona. Y también lo que hicimos fue mapear estos ruidos con… ¿Sí? ¿No funciona? ¿O… o… Uy, pues… QuickTime no está disponible. Vale, muy bien. No, este no está. Bueno, no va a ser lo mismo, pero os explico lo que hubierais visto. Es un bucle en el que van pasando las horas y se ve, es la reconstrucción de un día medio en Barcelona, el ruido en un día medio. Entonces, se va viendo cómo se van activando, cómo van saliendo ruido, pues primero por la mañana, muy temprano, en las principales arterias, por el tráfico, en la ronda de Dalt, en las vías de acceso, ronda litoral, etcétera. Y luego, poco a poco, van apareciendo otros puntos de ruido, en otros lugares, como las obras, por ejemplo, que son puntos focalizados, o el… se ve muy claramente la línea del tram, por ejemplo. Creo que no es igual. Bueno, es igual, voy a pasar. El último vídeo sí que tendré que ponerlo en YouTube. Vale. Y el siguiente proyecto. Esto es… El proyecto… Es un proyecto europeo, H2020, que se llama S2S4. Se llama S2S4E. En castellano no suena bien, no intentéis decirlo, como he hecho yo ahora. Hicimos una herramienta que se llama Resilience. S2S4E, suena muy mal, significa Subsitional to Seasonal for Energy. Es un proyecto para explorar el potencial científico y tecnológico de este tipo de predicciones. Las predicciones meteorológicas normalmente ahora funcionan, pues muy bien, en un rango de una semana. Si hay algún meteo aquí, seguramente le van a doler los oídos, por lo que voy a decir, lo voy a simplificar. Pero básicamente, este tipo de predicciones intenta salvar este hueco que hay entre las predicciones a más de una semana y a varios meses, enfocada al sector de las energías renovables, que son muy sensibles a las variaciones en clima, a la variabilidad del clima y también a los eventos extremos. Algo que es difícil de predecir aún. Pero esta es una de las iniciativas para usar este tipo de predicciones para, por ejemplo, prever una ola de frío o una ola de calor muy fuertes que sean impredecibles y poder planificar con antelación si vas a desviar tus fuentes de energía principal a otras, a las secundarias de carbón o tomar este tipo de estrategias. Hay un trabajo que no hicimos nosotros, que es el del procesado de datos. Los datos son, muchos de ellos están abiertos en estos proveedores de datos abiertos como Copernicus, S2E y otros. Son iniciativas europeas para almacenar y abrir datos de clima. Tienen registros históricos de clima de hace 100 años y predicciones desde hace 30 años. Y nosotros hicimos una aplicación interactiva que sirva, que era una herramienta técnica, por eso enseño este ejemplo. No era para comunicación general, sino para los... Es una DST, una Decision Support Tool, orientada a los operadores de parques eólicos, plantas solares, etc. Este es el proceso que seguimos normalmente de hacer varios prototipos y hacer test de usuario. Esto lo hacemos en casi todos los proyectos. En algunos es más necesario que otros. Es involucrar al usuario final desde el principio en el diseño de la aplicación para saber si lo estás haciendo bien. En algunos proyectos voy a decir que importa un poco menos porque no soy el UX del equipo. La UX diría que no. Pero en este era muy necesario porque las necesidades que tiene el usuario técnico de esta herramienta no podemos entenderla los que no somos los usuarios técnicos. Entonces hicimos estas pruebas. Tenemos un eye tracker y otra serie de herramientas para saber si estamos yendo por el buen camino. Esta es la interfaz terminada de la herramienta. Que tiene una serie, tiene muchas métricas, muchas gráficas y requiere una minicurva de aprendizaje más pequeña para los técnicos, más grande para los demás, para aprender a leerla. Pero tiene mucha información. Al contrario de Sonomap, que era una visualización, digamos, que más lúdica, más entretenimiento, esta está muy cargada de información porque el objetivo es ayudar a alguien a tomar decisiones. Y ahora voy a hablar de Brad Pitt. El último proyecto no voy a hablar de Brad Pitt, pero voy a hablar de lo que es el Brad Pitt en datos. Hace unos años hicimos, voy a hablar de datos, los datos científicos que utilizamos. Hace unos años hicimos unas visualizaciones de un SNIF, una inhalación en el aparato respiratorio humano. Y con estas visualizaciones hicimos dos vídeos. Uno con una voz en off y una intro, digamos, más genérica, que era para público general y que enviamos a festivales de cine científico o a festivales de cortometrajes. Y con las mismas hicimos otro, cambiando solo la cabecera, que enviamos a una conferencia técnica, el supercomputing, que es súper técnica. Os voy a enseñar el vídeo. Y, bueno, os voy a enseñar el vídeo. A ver si... No. Es que este tampoco está en internet. Bueno, os puedo enseñar. Os voy a enseñar el vídeo. Aquí hay mocillas. No. No. Sí, está aquí, pero no me animo a sacarla. Creo que lo voy a poner aquí directamente. Vale. Si queréis hacemos el... Ah, no lo he encontrado, creo. No. No. Gracias. Ahí va. Voy a enseñar un trozo solamente. Este es el video que hicimos para comunicación general. ¿Cómo se siente? The intricate channels inside our respiratory system form complex airflow patterns that make these questions very hard to answer. Based on patient scans and physical data, we have created a finely detailed simulation of a rapid and short inhalation, known as a SNF. Along with the air, we simulate and track millions of small particles that are carried along with the flow. In this way, we can predict when particles reach the lungs or get attached to the inner walls of the nose, where we can smell them. Este no tiene música porque era para la conferencia técnica, entonces alguien hablaba encima mientras se mostraba. Veréis que el otro tenía a la niña oliendo la flor y tal, como una intro más divulgativa. Y este tiene una serie de imágenes que muestran los datos de la simulación que se hizo. La malla computacional, la metodología donde se simuló, etc. Pero a partir de ahí, todo lo demás es igual. Las visualizaciones de los datos en sí mismas, aparte de la cabecera, son exactamente iguales. Esto es porque hay algunos datos que, inherentemente, son fáciles de representar, son muy atractivos visualmente, además de que comunican, pues que tienen mucho poder de comunicación. Pero hay otros datos que a simple vista igual no son tan atractivos, no se ven tan bien o son más difíciles de entender, porque son más técnicos. Pero potencialmente sí que tienen un gran poder de comunicación. Esto de aquí son puntitos que se mueven, es lo que se llaman simulaciones sociales, que también hace un grupo del BCC. Estos son dos filas de contrincantes en ejército alrededor de 1.700. Son solo puntitos, pero representan soldados. En esa época, pues los rifles no eran lo que son hoy en día. Se tenían que acercar mucho y dispararse. Entonces, lo que simulan aquí es el factor de... cómo influye el factor de miedo en que empiecen a correr todos. Si uno empieza a ponerse muy nervioso y se va para atrás, cómo cuando llega una masa crítica de gente que se ha asustado, lleva a todos a huir. Es lo que simulaban. Esa es una de las aplicaciones de las simulaciones sociales. Esto yo creo que tampoco va a funcionar. No. Tampoco. Tampoco. Vale. Entonces, con estas simulaciones, pero con otro proyecto de cazadores-recolectores en el norte de la India hace 10.000 años, hicimos este cortometraje que explica lo que son las simulaciones sociales, que es una cosa un poco técnica. este proyecto de una forma, digamos, que sea más fácil de entender de lo que eran esos puntitos. Entonces, hay visualizaciones y hay otras estrategias que seguimos para comunicar este tipo de cosas así más técnicas. Así que ahora voy a poner el vídeo. Así que lo puedo poner en YouTube. Y con esto ya voy a terminar. Simulados en español. Ungha es un cazador-recolector que vive junto a su familia en el Gujarat de hace 10.000 años. En esta región del noroeste de la India, la escasez de alimento puede prolongarse debido a su clima semiárido, afectado por fuertes monzones, que lo convierten en uno de los más extremos e impredecibles del mundo. ¿Cómo sobrevivieron en estas condiciones? ¿Tuvieron que adaptarse y cambiar su estilo de vida? Las simulaciones por ordenador, basadas en agentes, nos ayudan a contestar estas preguntas. En ellas, Ungha y su familia son un agente dotado de inteligencia artificial, capaz de decidir dónde buscar alimento, acumular experiencia e incluso planificar sus futuros movimientos. Varias familias conviven en esta área, compartiendo los recursos disponibles. Su mundo es una recreación del terreno y el medio ambiente de la zona, construida a partir de datos arqueológicos y climáticos. Cada simulación recrea varios años de sus vidas durante los que podemos verlos crecer, formar nuevas familias o buscar alimentos en otras regiones cuando tienen hambre. El clima extremo se refleja en la sucesión aleatoria de sequías y lluvias causantes de la abundancia o escasez de alimento, es decir, del éxito o del colapso de estas sociedades. Tras varias generaciones podemos estudiar su capacidad de resiliencia. Pero la aleatoriedad del clima y el libre albedrío de los agentes hacen cada simulación única e irrepetible, por lo que precisamos miles de simulaciones para observar tendencias y patrones. Debido al cambio climático, en un futuro no muy lejano, gran parte de nuestro planeta podría ser como el Gujarat. Las simulaciones sociales nos ayudarán en la búsqueda de adaptación a nuevos entornos. Gracias a ellas comprenderemos mejor nuestra relación con el medio ambiente, pero también la importancia de la interacción cultural. ¿Qué ocurre cuando dos estrategias o estilos de vida coexisten? ¿Pueden convivir? ¿Una estrategia aprende de la otra? ¿Se enfrentan? ¿O ambas desaparecen? Cambiando las proporciones de agentes de cada grupo en las simulaciones, podemos seguir su evolución y analizar la competencia entre las estrategias. ¿Cuándo una prevalece sobre la otra? En el caso del Gujarat, los grupos de cazadores-recolectores y agropastores pueden coexistir si comparten los recursos disponibles. Si no, y dada una masa crítica de individuos en un lado, la minoría adopta la otra estrategia. Adaptación o colapso. Las bifurcaciones del camino de nuestra historia son irrepetibles. Las simulaciones sociales nos permiten descubrir qué decisiones se tomaron en el pasado para entender cómo actuamos en el presente y encontrar soluciones para el futuro. Para los créditos, por cierto, todo esto está en nuestro canal de YouTube, del BSC. Y volviendo, me quedan dos slides, tres. Vale, volviendo a Brad Pitt y Dani de Vito, una de las partes más importantes cuando hacemos visualización es entender el tipo de audiencia al que nos estamos dirigiendo, porque eso determina la profundidad a la que podemos llegar, cuán técnicos nos podemos poner, cuánto podemos cargar las visualizaciones. Pero también es muy importante lo que llamamos la fase de casting de datos, que es equivalente a lo que sería un casting de actores, que es explorarlos pronto en el proceso para saber cómo se puede mostrar, para entender cuál es su potencial para visualizarlos, porque no todos son iguales, como habéis visto. Hay algunos datos que vienen de formas, según su estructura, según la estructura de los datos, vienen de formas en las que, digamos, es más directa la forma en que se visualizan, como los datos tridimensionales de fluidos o geolocalizados o matrices de conectividad. Hay algunos que se pueden representar de muchas formas porque son muy abiertos, como las series temporales, pero luego hay otros, como estos son visualizaciones de tweets en el movimiento Cuéntalo, que son, pues, que requieren otro tipo de estrategias, más ad hoc, más a propósito para la ocasión, como nubes de palabras o otros tipos de datos. Y... ya está. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.